¡Woo! ¡Ale, dale, mete vela! ¡Woo! Le dio la boya ¡Diablo! ¡Diablo! Sofía le ha dado una tunda ahí ¡Vámonos, Ale! ¡Vámonos, Sofía! ¡Vámonos! ¡Ale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Buenas salidas, Ale! ¡Sube, sube! Sofía está cagado rápido ¿Qué le pasó al Leysel? Para salirse del bol... ¡No, Ale, no. ¡Ale, se le fue adelante! ¡Ale, se le fue adelante! ¡Vuelve a caminar, Ale! ¡Vuelve a caminar! ¡Vuelve a caminar! ¡Así! Vamos a caminar, vamos a caminar, al viento, al viento, a la más vela, a la, eso, ahí, que va directo para la boya, mira la, busca el viento, busca el viento, busca el viento, vale, arriba, para arriba, eso, esa gente se le trepó encima, ya, gracias, Sofi, la dejó pasar, Sofi, si, esta remonta, coño, y Ale remonta bien, rápido, 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 a la vela, a la vela, a la vela, a la vela, no le quites, por debajo, sigue, haz la boya, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, para que hagan la boya, eso, eh, Sofi, para adelante, está en el bote, ahí, las dos, bien para adelante, más para adelante, Sofi, nice, suelta vela completa, dale, mira, para adelante, en el bote, cuando pueda, dale Sofi, suelta vela, vamos, vamos, para adelante, Sofi, en el bote, para adelante, vete para adelante, más para adelante, Sofi, más para adelante, Sofi, que rico, así que rico, si, ahora como la rampa, que me ha cogido ella, si, 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 ya tiene la vela, más alcalá, también, que Sofi, Muy buena carrera Tremenda carrera Muy buena Dale, fuímonos Sigue el viento 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 Tenías tremenda salida Vámonos Mira, mira, mira Qué cool No, no, no Lo recuperó un montón Ahí, mira, se pegó Mira, vaya a ir bien, vaya a ir bien Yo no sé si es bueno o no, pero bueno A buscar el viento por el lado de acá No sé si, en esa esquinita ahí No sé si es bueno Vamos a darle indicios Los comandos, todos en la... Sí, me voy a callar Sí, me voy a callar Para que tú... Llévalo para arriba cuando puedas Para la boya Ahí no frenes no frenes no frenes no frenes con velocidad para la boya viene viento prepárate ahora mismo ella no tiene derecho a venir a la boya correcto a la vela Alex a la vela para que siga con la velocidad siga con la boya ok, taquea, 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 taquea tenes el timón volvemos a caminar para que el mire ok, solta vela, vamos, dale vida guía guía, calla bien para delante Sophie, bien para delante dale ave, para delante, para delante dale ave, para delante, para delante sigualo, pulplas completo, 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 completo pulplas, vámonos que están corriendo ya, que están corriendo vámonos a la vela ave maria, tremenda, hmm tremenda salida ahora mira Sophie como remonta vámonos vamos 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 mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso por el lap ahí uy Sophie arrancó bien ahí está, está embereza, no sueltes vela todavía ahora Luis como estamos muy bueno muy bueno muy bueno Sophie estoy todavía en el agua estamos en la última carrera debo estar allí como a las 3 que hora es? 2 y media mira tengo ahora son las 2 y media 2 y 50 pues vamos a decir a las 3 y media a ver hacemos lo mismo, ok? si allá va para una boya tú vas para otra sigue, sigue todavía no llave, todavía no llave sigue por ahí ya va a rondear allí prepárate, llave ahora llave ahora llave para la otra rápido mira, mira, mira mira, mira mira la boya dale, empieza a remontar para arriba, para arriba para arriba, para arriba para arriba, ahí te vente, sigue para arriba llévalo lo más ardiendo que puedas aquí viene brinca prepárate no lo prendes, no lo... fuimosnos Ale, fuimosnos fuimosnos, fuimos fuimos feemonos en derece el timón busca velocidad vamos, piso viral que biuro, po woooo atención, atención, atención Pa'lante Sofi, pa'lante para el frente gente, para el frente Sofi, tú también Sofi, para adelante aprovecha para abajo, dale, aprovecha para ir tan win aprovecha para ir para allá ahí aprovecha más, aprovecha más ahí rapidito, rapidito excelente muy bueno, muy bueno muy buena cool entonces, Estela había navegado antes bueno, Estela navegó el otro día no, pero tenía experiencia anterior o algo así chicas, vamos a hacer vamos a empezar a caminar sube, dale, vamos sigue Sofi se aguantó salida a la vela, Sofi a la vela, dale salida perdón salida